Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Reflexión. Señor, Tú cargaste con la cruz que yo fabriqué con mis pecados. Tú pagaste la deuda contraída por mí. Concédeme que me decida a tomar mi cruz cada día para aliviarte a ti y para aliviar a tantos y tantos que llevan una cruz a cuesta sin esperanza de liberación y con el sacrificio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname esas ofensas. Como también nosotros coronamos a los que nos ofenden. Gracias.